El Parlamento de Portugal aprobó el viernes una ley que autoriza la muerte médicamente asistida. Este texto definitivo fue aprobado con 136 votos a favor del PS, el bloque de izquierda. Algunos diputados del PSD, el diputado de la Iniciativa Liberal, diputados no adscritos, con la abstención de cuatro diputados, dos del PS y dos del PSD. Y con el voto en contra de 78 diputados, del PSP, algunos miembros del PS, pocos miembros del PSD, el CDS y Chega. La votación terminó. Ahora el texto será presentado al presidente conservador Marcelo Revelo de Sousa, que podrá promulgarlo, someterlo al análisis de la Corte Constitucional o vetarlo. En caso de veto presidencial, los diputados pueden superarlo mediante una segunda votación. De ser ratificado, convertiría a este país católico en el cuarto de Europa en legalizar la eutanasia tras Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. La ley fusiona diferentes propuestas. Prevé que los portugueses mayores que vivan en el territorio del país y se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o afectados por una enfermedad incurable, puedan recurrir al suicidio asistido. La solicitud del enfermo debe ser validada por varios médicos, así como por un psiquiatra cuando haya dudas sobre la capacidad de la persona a hacer una elección libre y consciente y validarse frente a testigos.